Música Gente, sé que esto va a ser mala idea, pero bueno Esto hace pésima idea, loco, pero pésima Buenas tardes Voy a mojar mi cabello No sé por qué estoy haciendo esto, lo estoy haciendo en stream Porque siento que si la riego al menos va a salir la anécdota Ok, tengo miedo, honestamente tengo mucha miedo Tres horas antes No va, callos, literal O sea, hazme favor, yo tengo que salir de aquí una hora antes O sea, solo tengo dos horas para arreglarme Y Ayami está haciendo esto ¿Por qué? Porque ella se odia a ella La verdad no Este... Es que siento que yo me veo mucho mejor con un fleco Entonces, por eso Y se me olvidó a generar como con la chica que me corta el cabello Ahora se me lo estoy pintando O sea, hazme un favor Ayami no sabe lo que es ¿Qué? 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 Lo del tema es que tengan pelo lazo Entonces eso ayuda a qué Miedo, pánico, escénico Yo no sé cortar recto O sea, neta, no sé qué estoy haciendo Ayami Ok Creo que ya me lo corté demasiado chiquito Ya valió madres Pero bueno No mames Sí ya valió madres Fuck No A ver, espérate No A ver, pues ya ni modo Sí, ya valió Porque está seco Está mojado y está muy corto ¿Por qué? Bueno ya A ver Cualquier cosa Lo que puedo hacer es Abrirlos Pues porque no se van tan chiquitos Yo creo que cuando estoy en el stream Hago más por estupideces Entonces no debía haber hecho esto en el script Sí estoy entrando en pánico Sí estoy entrando en pánico Literal Pero bueno Es que no puedo ni cortar No puedo ni cortar una peluca Sí, esto sale bien La neta, me voy a titular como estilista Si sale mal, vamos a llorar todos juntos Así que Ganar, ganar, no, creo Siento que sí está un poco chaco Especialmente este cacho Pero bueno Este cachito es el que sí se subió un poquito Pero bueno Fuera de eso, creo que no está tan mal No, 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 no Sí está chueco Definitivamente está chueco Pero bueno Voy a estar todo el tiempo así de lado Para que no se vea Ya en un ratito tengo que enjuagarme esto No puedo ni atinarle, agarrar un pelito No puedo ni atinarle, agarrar un pelito Hazme favor No, 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 no es cordial, agarrar un pelito No, no, no es cordial, es cordial para... Bueno ya, anécdotas salen, no pasa nada, aquí Y no es un jiqui, es que me pinté con el de esta Ahorita que lo pinto es un jiqui, ¿verdad? Yo como lo hago para que mi cabello crezca cada dos centímetros en dos horas No sé por qué corté tanto, o sea, en verdad no tengo idea por qué corté tanto Pésima idea, ya no Normalmente yo empiezo por más abajo Pero pues bueno, esto es lo que tenemos, para esto vamos a trabajar, no me acuerdo Ok, va, no pasa nada, las crisis se resuelven Tengo que irme a enjuagar el cabello Porque tengo como diez minutos para que esto se seque y todo No pasa nada gente, se resuelve, se resuelve Aquí somos mujeres que resolvemos, no que nos estresamos O sea, es que de este lado no está tan mal, o sea, sí está mal, pero no está tan mal Pero de este otro lado, no, Macayos, o sea, no me gusta ¿What you want to do, bro? Bueno, me voy a dejar rápido el cabello y ahorita regreso Y ya, 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 ¡Gracias! 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 Osea, yo diria que... Soy un desastre, pero bueno, no pasa nada Bueno, si pasa, pero creo que lo puedo arreglar Y asi no De mi modo La última vez que me pinté el cabello, pinté casi todo mi baño sin querer porque yo no sabía usar pintes Y fue... Creo que hace mucho no me mostraba en stream sin maquillaje A ver si estoy con cara lavadita Tenemos fe, tenemos fe Es que este cachito si lo agarré demasiado así Ya me lo hago Borra de graduación No tengo, porque esta es la fiesta Entonces ahorita si es vestido largo y así Ni siquiera me he probado el vestido Osea, no se si me queda Yo creo que si me queda, pero... Es incierto Si te sale Te lo hago muy bien Y te lo hago muy bien A ver si me queda Pero... Y te lo hago bien Te lo hago bien Y te lo hago bien Y te lo hago bien Y te lo hago bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero haber engordado tanto como ver que ya ninguno me queda. Vamos a dejarlo un ratito así para que se seque. Mientras voy haciendo skinker. Ayane es experta en intenciones repentinas. No, mi pelo. Yo tendré una buena actitud y confiaré que no lo he regado todo. No. 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 y me quedo según yo iba a ir por algo ya no me acuerdo porque iba a ir ah ya me acuerdo po 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! Es que me pinto en las señales los dos Listo Listo ¡Ok! Ya creo que será un momento de preocupación en otro momento Motivo de preocupación en otro momento Por ahora Bueno, sí se pintó bonito el cabello Eso ya es un loco ¿Qué pánico? Ay, me trae el ojo Tengo una hora para arreglarme ¿Estás de acuerdo con eso? Eso no es suficiente Aquí les vamos a enseñar a hombres Porque las mujeres necesitamos más de dos horas para arreglarlos Con calma Me voy por mi vestido para enseñarles cuáles Me voy por mi vestido para enseñarles cuáles ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, no puede ser No Ya valimos Ya valimos ¿Qué puedo decir? Este fleco está demasiado chiquito Así que me voy a tener que hacer un peinado sin fleco No sé cómo lo voy a hacer Voy a pedir calva Algo así va a ser Ya estoy entrando en pánico Pero bueno, que no está ando el cúnico, ¿no? Que no está ando el cúnico No está ando el cúnico, ¿no? No está ando el cúnico, ¿no? O sea, no, vean esto Voy a tener que hacer un peinado que está como del lado O no sé Eso ya será el problema de la Yami dentro de 30 minutos No sé con qué me hice el fleco tan cortito en verdad No sé si me hice el fleco tan cortito en la Yami dentro de 30 minutos